2 Quisiste con ternura y el amor Te devoló de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo la derrubó Amar no te encuentro porque me empecé al revés Creíste el braves y el amor al que tú pides Por eso en tu total, por acaso de vivir Ni el día del final te va a salir Por eso en tu total, por acaso de vivir El día del final te va a salir 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 El día del final te va a salir